La artillería y las sirenas antiaéreas vuelven a sonar en Nagorno-Karabaj. El enclave separatista es territorio azerbaiyano, según las leyes internacionales, pero los que viven aquí, 120.000 personas, son armenios. Ya hay civiles muertos y heridos. El primer ministro armenio acusa a Bakú de limpieza étnica. Azerbaiyan lo llama operación antiterrorista. La guerra lanzada, aseguran, tras la muerte de seis de sus ciudadanos en Nagorno-Karabaj. Azerbaiyan anuncia el comienzo de una operación antiterrorista para desarmar a las fuerzas armenias en la región de Nagorno-Karabaj. La capital de la región, Stepanakert, ha comenzado a ser bombardeada por las fuerzas aceríes. El conflicto se remonta hace más de 100 años, pero tiene su origen moderno en la disolución de la Unión Soviética, cuando en la región de Alto Karabaj, en clave en la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, de mayoría armenia, exigen unirse a la República Socialista Soviética de Armenia. Esto desemboca en un conflicto armado, pues la región tiene una significación muy importante históricamente para ambas comunidades. Para los aceríes, representa el florecimiento de su cultura con importantes poetas y artistas en el siglo XIX, esta Primera Guerra en 1988-1994 es ganada por Armenia, que establece un control directo sobre el enclave y los territorios aceríes aledaños. Se crea, de este modo, la República de Nagorno-Karabaj, posteriormente renombrada como Arstaj, y los aceríes son expulsados en un conflicto que toma carácter de enfrentamiento étnico. El territorio de Nagorno-Karabaj es reconocido internacionalmente como acerí, pero lleva bajo control armenio desde el fin de la Primera Guerra de Nagorno-Karabaj. Desde los años 90, Azerbaiyán ha ido desequilibrando la situación a su favor, a nivel económico, poblacional y militar, así como estrechando enormemente sus lazos con Turquía. Por ello, en el 2020 pudo recuperar gran parte de Nagorno-Karabaj, en la que fue la Segunda Guerra entre Armenia y Azerbaiyán, siempre y cuando no contemos la rápida operación del año 2016. Entonces Rusia logró mediar entre ambos y firmaron en el año 2020 un acuerdo de alto el fuego que devolvía aún más terreno a Azerbaiyán, el 10% del territorio soberano que ocupaba Armenia. Pero quedó pendiente la resolución política. Bakú ha presionado por recuperar todo Nagorno-Karabaj desde entonces en los diversos formatos diplomáticos promocionados por Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque Francia había apoyado el posible reconocimiento de la República de Arsak por parte de Armenia, en su confrontación con Turquía, la situación regional ha cambiado durante estos tres años. Ankara abrió numerosos procesos diplomáticos para normalizar relaciones con sus vecinos, incluyendo algunos como Israel, que pasó a dar apoyo armamentístico a Azerbaiyán y con Armenia, con quien se dieron acercamientos que fueron, sin embargo, infrustuosos. Bueno, todo esto lo escribía Alejandro López en el portal de análisis geopolítico Descifrando la Guerra. Hoy vamos a contar con él en la base. Bienvenidos y bienvenidas a un programa en el que vamos a tratar de analizar un conflicto que parece que no está generando mucha atención mediática en otros medios, a pesar de su notable importancia geopolítica. Bienvenidos y bienvenidas. La base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogeno. Bueno, hoy hablamos de Azerbaiyán, de Armenia. ¿Qué nos tienes preparado, Sarrano? Bueno, pues hoy he tenido que estudiar bastante y voy a intentar explicar los orígenes del conflicto en Nagorno-Karabakh para entender lo que está sucediendo a día de hoy en la región. Manu Levín, no me creo que haya sido capaz de leer periódicos en armenio. No, no Leo Armenio ni Acerí, de momento. No, he mirado más la prensa europea, también la prensa rusa. Vamos a preguntarnos por qué hay tan poquita información sobre esto. ¿Qué motivos tiene cada uno para pasar de puntillas sobre este conflicto? Y bueno, las pocas piezas que hay, pues vamos a ver qué lenguaje tienen, que está muy posicionado. Bueno, si alguien sabe en Canal Red sobre el Cáucaso, es Ina Afinogenova, ¿qué nos vas a contar? Nací detrás de la cordillera, de hecho, también en el Cáucaso. Bueno, voy a completar un poco la sección de Sara. Vamos a hablar de los últimos 30 años para entender qué es lo que ha estado pasando. Y hoy, además, vamos a contar, como decía en la introducción, con Alejandro López, de Descifrando la Guerra, un portal de análisis geopolítico que se está convirtiendo en una referencia para todos aquellos que estamos interesados en las relaciones internacionales. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Gestos como no apretarse las manos, negarse de saludo, no sentarse cerca en eventos conjuntos, no son cuestiones meramente anecdóticas. En 2016, Vladimir Putin sentó a los entonces jefes de Estado armenio y azerbaiyano uno enfrente del otro en la mesa de negociación. Aliyev y Sarxian no fueron capaces de sostenerse la mirada. Durante el tiempo que duró el encuentro, miraron desafiadamente a los lados, a sus pies o a la superficie de la mesa, pero en ningún lado el uno al otro. Ahora que Azerbaiyán ha bombardeado el Alto Karabaj, abriendo de nuevo una herida que nunca ha llegado a cerrarse, conviene recordar que los orígenes de este conflicto, que ha llegado hasta el punto de que sus jefes de Estado no puedan sostenerse la mirada, se remonta a muchos años atrás. Hoy, Sara Serrano en la base nos cuenta la historia de Nagorno-Karabaj. Adelante. El Alto Karabaj, también conocido como Nagorno-Karabaj, en ruso Nagorno significa tierras altas, es una franja montañosa de más de 4.000 kilómetros cuadrados, situada en el oeste de Azerbaiyán, muy cerca de la frontera con Armenia. En la actualidad viven 150.000 personas en la región, la mayor parte armenios cristianos, que se sienten parte de una gran Armenia, y una minoría azerí musulmana. Tal y como analizan en Le Monde Diplomatique, en el Alto Karabaj se entrecruzan dos relatos irreconciliables basados en interpretaciones opuestas de la larga historia común que une a azerbaiyanos y a armenios en el Karabaj. De un lado, los armenios alegan los lazos culturales y religiosos que tienen con la región. Reivindican que la parte montañosa del Alto Karabaj simboliza la resistencia armenia frente a la dominación de los distintos imperios que se hicieron con la zona. Primero el otomano, después el persa y finalmente el ruso. También argumentan que la proporción de armenios en la región es abrumadoramente mayoritaria y que solo descendió debido a la presión de la administración soviética. En 1923 suponía el 94% del censo y en 1989 era del 76%. Los armenios, con una diáspora que casi triplica a la población de Armenia y un territorio reducido a un tercio de lo que era como consecuencia del genocidio turco que sufrió en 1915 en Armenia Occidental, se aferran a este enclave montañoso para seguir presentes en el mapa. Por su parte, azerbaiyan alega la unidad de la región del Karabaj y no distingue entre la parte alta de la región, Nagorno y el resto del territorio y destacan que esencialmente estuvo influenciada por Persia. En este sentido, consideran que la preponderancia de la población armenia es consecuencia de una estrategia del cristianismo para reforzar su presencia en los límites meridionales del imperio y que animaron a los armenios de Irán y de Turquía a trasladarse a la zona. Bueno, la historia, como siempre, puede amoldarse para justificar cualquier relato, pero Sara, vamos a los datos y no tanto a los relatos. Cuéntanos. Tras la disolución en 1918 del imperio zarista, que entonces controlaba la región, surgen dos nuevas repúblicas, la República Democrática de Armenia y la República Democrática de Azerbaiyán. Los enfrentamientos entre ambas por el control del territorio del Alto Karabaj comienzan pronto. En 1919, los británicos confiaron la región a los azerbaiyanos. Los armenios, por su parte, no lo aceptaron y apoyaron la insurrección local. La violencia estalló en los meses siguientes, aunque ninguno de los dos contendientes pudo finalmente imponerse sobre el otro. Pero el punto de inflexión, ¿verdad?, se produjo en la zona en los años 20, después de la Revolución Soviética, ¿verdad? Sí, el entonces comisario de nacionalidades de la Unión Soviética, Josef Stalin, decidió transferir Nagorno Karabaj a la administración de la República Socialista Soviética, Azerbaiyán, pero como región autónoma. El objetivo principal era asegurar el control del petróleo de Bakú, la capital del país. Pero con este movimiento también se pretendía acercar posiciones con la Turquía de la Turk, que por aquel entonces parecía ubicarse ideológicamente en el campo socialista. Los armenios de la región, que en 1921 suponían el 90% de la población, no apoyaron esta decisión, pero el paraguas de la URSS evitó que estallara el conflicto entre ambas comunidades. Sin embargo, con el debilitamiento de la Unión Soviética, las tensiones entre armenios y azerbaiyanos comenzaron a aflorar de nuevo, ¿verdad? Sí, en 1988, en plena perestroika y con la decadencia del poder soviético, tuvieron lugar manifestaciones masivas en favor de la unificación de Nagorno Karabaj con Armenia y de rechazo a las políticas colonialistas de Azerbaiyán en la región. Ese mismo año, la Asamblea Regional del Alto Karabaj votó a favor de la anexión del territorio a Armenia, pero la Unión Soviética no lo permitió. El Comité Central del Partido Comunista de la URSS se negó, calificándolo de elementos nacionalistas y la situación no hizo más que empeorar. Según crónicas de la época, la separación étnica por aquel entonces llegaba hasta el punto de que las escuelas estaban divididas. Los niños armenios y azerbaiyanos no se comunicaban, entraban por puertas distintas de los colegios, se tapiaron los pasillos y espacios comunes de las escuelas para evitar que se cruzaran y se les daba una educación diferenciada. Los intentos de autodeterminación fueron duramente reprimidos y se produjeron linchamientos multitudinarios contra la población armenia en varias ciudades de la región. El 27 de febrero de 1988, en la ciudad costera de Sumgait, donde, según datos de la Fiscalía General de la URSS, 26 armenios y 6 azerbaiyanos fueron asesinados y más de 100 personas resultaron heridas. También en noviembre de 1988, esta vez en Kirosbabat, y en enero de 1990 en Bakú, en los sucesos conocidos como el enero negro. Con todo esto, los armenios del Alto Karabaj estaban convencidos de que solo les quedaban dos opciones, exilio o muerte. Con la disolución de la URSS en 1991, los habitantes del inogorno Karabaj, con el apoyo de Armenia, se movilizaron para hacer campaña por la independencia. Esto condujo a que Azerbaiyán retirara la autonomía a la región de Karabaj y a que los partidarios de la autodeterminación convocaran un referéndum para separarse del país. La consulta se celebró en diciembre de 1991 y el 92% de los inscritos votaron a favor de la independencia del Alto Karabaj. El 6 de enero de 1992 se proclamó oficialmente la República Independiente del Alto Karabaj, que no contó con el reconocimiento de ningún país de la comunidad internacional. En fin, cualquier paralelismo con la plurinacionalidad española está solo en su imaginación. La declaración de independencia condujo a una guerra abierta entre Azerbaiyán, que no quería ceder la zona, y Armenia, que apoyaba la autonomía de Nagorno Karabaj. Sí, los enfrentamientos intestinos se extendieron durante más de dos años en una guerra que sirvió también para enfrentar los intereses geopolíticos de la Rusia postsoviética y la Turquía aliada de la OTAN. Decenas de miles de personas, muchas de ellas civiles, murieron en unos enfrentamientos que provocaron cientos de miles de refugiados, muchos de ellos obligados a huir a pie a través de montañas nevadas. Se calcula que las ciudades de Azerbaiyán recibieron a más de 700.000 refugiados, que huían no solo de Karabaj, sino también de la propia Armenia. Uno de los episodios más negros de esta guerra fue la conocida como Masacre de Hotchali, en la que murieron 603 civiles azerbaiyanos, incluyendo a 108 mujeres y a 83 niños. Algunos de ellos fueron fusilados por el ejército armenio, el resto murió congelado en el bosque. Finalmente, Armenia se hizo con el control efectivo del Alto Karabaj y ocupó el 20% del territorio azerbaiyano que rodea la región, un territorio que de hecho considera su franja de seguridad. El conflicto se extendió hasta 1994, cuando gracias a la mediación rusa se firmó un alto al fuego entre ambos países en Moscú. Al mismo tiempo que se sellaba la tregua, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea creaba el Grupo de Minsk, presidido por Francia, Rusia y Estados Unidos con el objetivo de impulsar un proceso de paz que hasta ahora ha tenido poco éxito. Desde entonces, nunca ha habido un tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán y la zona ha seguido en tensión desde entonces. Luego, Ina nos va a hablar de los distintos episodios de esta guerra nunca clausurada. Muchas gracias, Sara. A ti. Bueno, y hoy vamos a cambiar el orden de las secciones por la cuestión de la organización temática de un tema complejo como este. Va a hacer Ina su sección antes que Manu, así que adelante, compañera. Vamos, vamos a seguir lo que pasó después de la Primera Guerra. Bueno, me voy a repetir un poco. Esta es la tercera guerra en el Alto Carabaj, un agorno-carabaj en 30 años. Probablemente hayan oído poco de esta región del mundo, del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que lleva décadas, que se ha cobrado miles de muertos, ha provocado auténticas limpiezas étnicas y derivó en el surgimiento de una república no reconocida por ningún país ni organismo internacional, el Artsakh. Bueno, la gente de izquierda, Sina, nos estamos preguntando, uno, ¿de qué va todo esto? Y sobre todo, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Como siempre, sería muy simplista reducirlo a una historia de buenos y malos, porque básicamente estamos en medio de un debate interminable que tiene lugar en multitud de regiones del mundo. ¿Importa más la autodeterminación de los pueblos o importa más el derecho internacional y la inviolabilidad de las fronteras? El Alto Carabaj, como ya nos adelantó nos contó Sara, es una región que formaba parte de la República de Azerbaiyán dentro de la URSS, pero poblada por una mayoría armenia cristiana. Cuando se desintegra la URSS se da la primera guerra en la zona, justamente porque los habitantes armenios cristianos querían o bien formar parte de Armenia y no del Azerbaiyán musulmán, o bien ser independientes de ambas repúblicas del Cáucaso. En esa primera guerra del Alto Carabaj, Armenia apoya a los que considera sus connacionales con militares y armamento y gana. No solo ocupa el Alto Carabaj, sino también otras siete regiones de Azerbaiyán que lo rodean para formar una suerte de cordón de seguridad alrededor de Carabaj. Y es así como surge en 1994 la República de Artsakh, que se proclama independiente. El conflicto se congela, pero no se resuelve. Ningún estado reconoce a Artsakh como estado soberano, ni tampoco la Organización de las Naciones Unidas. Ni siquiera la propia Armenia lo reconoce, aunque eso no le impide darle apoyo a la República autoproclamada e incluso alojar en su territorio un contingente militar. Es decir, Armenia habla del derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero desde el punto de vista del derecho internacional se trata de una ocupación de territorios aseríes. En los años posteriores a aquella primera guerra, la población de esa zona se redujo hasta unos 120.000 habitantes y las siete regiones aseríes alrededor, ocupadas por Armenia, quedaron prácticamente despobladas. Los aseríes que vivían allí los abandonaron y los armenios no los repoblaron porque la función de esos territorios era otra, una franja de protección natural alrededor del enclave armenio. Y quizá también una suerte de activo que podría ser intercambiado en un futuro por algún tipo de reconocimiento oficial que ayudase a su independencia de Azerbaiyán. Así es. A lo largo de todos estos años se han desarrollado un endeble proceso de negociaciones que no llevó a nada. Armenia seguía alojando en esa zona a sus soldados que hacían el servicio militar sin ocultarlo demasiado. Pero ya en la década de 2010 quedó bastante claro que tarde o temprano estallaría un nuevo conflicto y que la ventaja la tendría esta vez Azerbaiyán. ¿Por qué? Bueno, pues porque los altos precios del petróleo y del gas trajeron años de bonanza al país rico en esos recursos. Entre los años 2001 y 2015 el gasto en defensa de Azerbaiyán se multiplicó por 10 según el Centro Cipri, en 2013 el presupuesto militar azerí llegó a ser el equivalente a todo el presupuesto nacional de Armenia, para que se hagan una idea de lo que se venía preparando. Bakú empezó a comprar grandes cantidades de armamento a Turquía e Israel. Lo demás era solo cuestión de tiempo. En 2016 Azerbaiyán hizo un primer intento por recuperar parte de esos territorios por la vía militar, pero sin éxito. Cuando en 2018 en Armenia se produjo la denominada revolución de terciopelo y llegó al poder el nuevo primer ministro bastante pro-occidental, con una retórica contraria al dominio de Rusia en la región, con un discurso contra la corrupción, pues en Bakú en ese momento lo vieron como una oportunidad para reiniciar el proceso, pero bueno, claro, el nuevo primer ministro de Armenia entendía perfectamente que cederle territorios a Azerbaiyán le tumbaría los índices de aceptación. En 2019, Pashinyan declaró que Artsakh es Armenia y punto. Un año más tarde asistió a la investidura del presidente de la república no reconocida y en 2020 Azerbaiyán emprendió otro intento de recuperar esos territorios. Así es. El conflicto, conocido como la Segunda Guerra del Alto Karabaj, empezó a finales de septiembre de 2020, hace justo tres años, y duró 44 días. Fue uno de los más sangrientos conflictos en el espacio postsoviético, entre 6.000 y 10.000 víctimas mortales, en su mayoría armenios, en algo más de un mes. Claro, aquí hay que tener presente que Azerbaiyán no es que se haya distinguido precisamente por un trato muy humano hacia los civiles de esa región, es decir, quiere recuperar el territorio, sí, pero los armenios que lo habitan no parece que le gusten mucho ni le importen mucho. No parece que le importen mucho. Desde que el conflicto entró en esa fase caliente, se habla permanentemente de los bloqueos humanitarios a los que somete a los civiles de la zona y hasta de limpiezas étnicas. La Segunda Guerra del Alto Karabaj terminó en un armisticio que se logró con la mediación de Rusia. Putin, Aliyev y Pashinyan firmaron un acuerdo que en primer lugar detuvo la masacre. En segundo lugar, estableció entregar las siete regiones aseríes en torno a Karabaj, ese cordón de seguridad, a Azerbaiyán. Estableció la retirada de los soldados armenios de la zona y el despliegue de casi 2.000 pacificadores rusos. En Moscú todo esto se vio como un triunfo, puesto que Rusia se erigió como el único árbitro en la zona, pero casi de inmediato empezaron enfrentamientos otra vez entre Azerbaiyán y Armenia y ahora también entre pacificadores rusos. En primer lugar porque Azerbaiyán sostenía que Armenia no había terminado de retirar a su contingente militar de la zona. Pero no, entonces quedaban armenios armados allí. Bueno, Yerevan argumentaba que se trataba de las autodefensas locales, no de militares. Enviados desde Armenia. Bueno, un poco como las autodefensas del Donbass, ¿no? Que sí, pueden ser locales, pero ¿cuál sería su potencial real si un vecino más fuerte no las ayudase desinteresadamente? Así que ya en 2020, luego de ese armisticio, también ya quedó claro que el conflicto volvería a estallar inevitablemente. El año pasado, una nueva escalada en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, iniciada aparentemente por Bakú. Murieron decenas de personas. Desde hace diez meses, Azerbaiyán mantiene completamente bloqueado el único corredor que conectaba Armenia con Alto Karabakh desde el armisticio de 2020, el corredor de Lachín. De manera que los civiles armenios quedan allí más de 100.000 personas y no pueden recibir alimentos, ni medicinas, ni nada. El ataque de ayer, por lo tanto, es una continuación, nada inesperada, de todo lo que se ha estado, de todo lo que ha estado sucediendo en las últimas décadas, en realidad. Y la rendición de Artsakh, que acaban de anunciar sus autoridades, que se van a disolver, bueno, puede ponerle un punto y aparte a ese largo conflicto. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los miles de civiles atrapados en esa región? ¿Qué garantías les va a dar Azerbaiyán, si es que les va a dar alguna? ¿Cómo los protegerán los pacificadores rusos? ¿Qué va a hacer Armenia si integrarlos o buscar una revancha? Es decir, en 24 horas, Azerbaiyán logró la rendición completa de esa región que ha estado intentando recuperar durante tres décadas. 24 horas. Y lo cierto es que Armenia no tenía capacidad humana ni militar para oponerse a Azerbaiyán. Se ha quedado completamente sola en estos años. Tenía la esperanza de que interviniese la Organización del Tratado para la Seguridad Colectiva, una especie de la OTAN postsoviética integrada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Armenia, entre otros, que al igual que la OTAN, tiene un artículo de respuesta colectiva en caso de un ataque en contra de uno de sus miembros. Pero claro, para activar ese artículo, el ataque tiene que producirse contra el territorio soberano del país miembro. Y el Alto Karabaj es territorio de Azerbaiyán. Vaya. Por no hablar de que Rusia está inmersa en su guerra en Ucrania, y tampoco podría ayudar a Armenia a al menos mantener el status quo actual, ¿no? Algo que, por otro lado, Azerbaiyán ha sabido aprovechar, evidentemente. El primer ministro armenio, por su parte, ha hecho una serie de maniobras en los últimos meses para enfriar aún más sus relaciones con Moscú, desde realizar ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, hasta enviar ayuda humanitaria a Ucrania, o plantear la adhesión del país al Tribunal Penal Internacional, el mismo que en marzo emitió una orden de arresto contra Putin. Así que ahora mismo, la postura de Rusia es que la culpa de todo lo que sucedió entre ayer y hoy es de Pashinyán y de Armenia, haber coqueteado menos con Estados Unidos, con Occidente, etc. Pero la verdad es que si hubiesen permanecido siendo totalmente leales a Moscú, Rusia tampoco podría hacer mucho para ayudarles en estos momentos. Básicamente porque también es aliada de Azerbaiyán. Putin tiene mucha más simpatía hacia el régimen autócrata azerí que hacia un presidente que llegó producto de una revolución y hoy día Rusia necesita a Azerbaiyán económicamente. Es Bakú el que le garantiza a Moscú un corredor terrestre hacia Irán. Es a través de Bakú que Rusia vende parte de su petróleo sancionado por la invasión de Ucrania. Los derivados del petróleo ruso que se procesan en Azerbaiyán no son objeto de sanciones. Y por esta misma razón la Unión Europea se va a alinear con el autoritario Azerbaiyán, su socio fiable, en palabras de Ursula von der Leyen, pese a que bloquea a civiles durante meses, pese a que los ataque indiscriminadamente, pese a todo, por el gas azerí que llega a Europa a través del corredor del Cáucaso del Sur. Miles de millones de metros cúbicos al año. No es cualquier cosa y más en un momento en el que se decidió no depender más del gas ruso. La tercera guerra de Nagorno-Karabaj parece que va a ser una guerra de 24 horas, como ya dijo Manu, desde ayer hasta hoy, cuando Azerbaiyán ha recuperado su soberanía sobre esos territorios. Bueno, entonces ya podemos dar por finalizado el conflicto, Ina. Habrá que estar pendientes de lo que haga Bakú en el denominado Corredor de Sanque Sur, aquí con la flichita verde en el mapa. Es un proyecto vital para Bakú que le permitiría conectar la región autónoma de Nagycheván con el resto del país. El problema es que ese corredor pasaría necesariamente por Armenia, esta vez territorio armenio reconocido como tal internacionalmente. Y para ello Azerbaiyán tendría que invadir ese país. Y es así que sería una invasión en toda regla a la que Armenia no parece tener fuerzas para oponerse. Ese sería el peor escenario que desembocaría en un conflicto muchísimo mayor con consecuencias imprevisibles para toda la región. Todo esto en referencia a la escala geopolítica. A menor escala también es preocupante, como hemos dicho aquí, la situación en la que queda la población de los territorios recientemente recuperados por Azerbaiyán. Por otras guerras, por todas las guerras en realidad, sabemos cómo se trata la población que se considera afín al régimen anterior cuando se produce una invasión. Y también sabemos que esta población no recibirá tanta atención mediática internacional como otra sin entrar a concretar. Solo queda esperar que la gente, a fin de cuentas, no sufra por estas decisiones que se escapan a su voluntad y que se toman muy por encima de todas nosotras. Recuerden, amigos y amigas, que la política siempre es geografía. Gracias, Ina. Hemos visto tanto que es imposible no tener miedo. Pero por mi patria, por las tumbas que tengo aquí, por el techo sobre mi cabeza, realmente quiero quedarme. Y llega el turno de Manu Levín. Mete vídeo, Xavi. Bueno, a ver si esto termina de completar el mapa. Hoy hay bastante poco contenido sobre los ataques de Azerbaiyán contra esta región de mayoría étnica armenia, tanto en la prensa occidental como en la prensa rusa. Esto a priori puede parecer sorprendente, ¿no? En lo que respecta a la prensa occidental, es curioso a priori que se pase de puntillas ante el hostigamiento, bloqueo y ahora bombardeos sobre un enclave de población cristiana por parte de un país azerbaiyán que es un país musulmán, con un 95% de población musulmana, ¿no? Que además parece que persigue una especie de limpieza étnica de población armenia en esa región. Y en lo que respecta a la prensa rusa, es sorprendente también a priori que se hable con la boca muy pequeña de unos ataques militares contra una población que por mucho que viva en una región considerada oficialmente como parte de Azerbaiyán, es una región de mayoría armenia, que es un aliado tradicional de Rusia. Pero, si escarbamos un poco, y ya bueno, con todo lo que ha contado Sara Eina, quizá podemos comprender los motivos por los que pasa esto. En el caso de la prensa europea, quizá hoy no se habla mucho de esto, porque Azerbaiyán, el país que bombardea a esta pobre gente, resulta que es un país alineado con Occidente. Son nuestros hijos de puta, vamos. Especialmente desde que hace un año la Unión Europea firmó un acuerdo con Azerbaiyán para duplicar la cantidad de gas que recibimos de esta exrepública soviética. Socio confiable, calificó Azerbaiyán la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, hace solo unos meses. Socio confiable, recordamos una vez más. Azerbaiyán, el mayor socio de la Unión Europea de gas y petróleo por tubo, de nuevo en conflicto con una gran ofensiva militar. La perspectiva de una nueva guerra en el Cáucaso es un importante revés para la Unión Europea y ya se está reflejando en el precio del gas en el mercado europeo, dice hoy el español, en su sección de economía, además, por si quedaban dudas. Vaya, así que lo que le preocupa a la Unión Europea de unos bombardeos que apuntan nada más y nada menos que a una limpieza étnica de población armenia, es que repercuten en el precio del gas. Y yo que pensaba que lo que movía a los dirigentes del Garden, del European Garden de Borrell, eran los derechos humanos, la democracia y lo que Margarita Robles llama los valores de la OTAN. Los valores del gas. Bueno, pues ya se va entendiendo poco mejor, ¿no? Porque la prensa europea hoy pasa de puntillas por esto. En el caso de la prensa rusa, estos hechos que hace unos años, con toda seguridad, habrían ocupado las portadas a toda página, ahora han quedado relegados a unos breves reportes en lugares poco destacados. Al menos hasta hoy, hace unas horas, cuando se ha alcanzado un alto el fuego con mediación de Rusia. Entonces ahí sí han salido, bueno, pues, a hacer crecer un poco el tema, porque también hay que ponerse la medalla, claro. Pero es justo decir que la prensa rusa ha tratado esto con un perfil muy bajo. Quizá eso se explica por dos motivos. Por un lado, porque los ataques de Azerbaiyán sobre una región de mayoría armenia ante la pasividad general, de alguna manera también ponen en evidencia la debilidad de Rusia en la región o su pérdida de influencia en Armenia, o como mínimo, pues que están demasiado ocupados en Ucrania como para encargarse de otro frente en este momento. Y por otro lado, quizá el perfil bajo en la prensa rusa tenga que ver también con que el actual gobierno de Armenia, lo contaba antes también Ina, se ha ido alejando de Moscú en los últimos tiempos. Recientemente, la primera dama de Armenia viajó a Ucrania encabezando una misión de ayuda humanitaria. Sí, además, su primer ministro, Pasiñán, reconoció la autoridad del Tribunal Penal Internacional que se ha propuesto juzgar a Putin. Y hace solo nueve días, Armenia incluso participó en unas maniobras militares junto a Estados Unidos. Seguimos recordando. Pues así se entiende un poco mejor. Y las, por lo que dices, pocas piezas sobre esto que hay en la prensa europea, ¿cómo se están posicionando? Creo que me lo puedo imaginar. Ya no lo podemos imaginar, ¿no?, después de lo que hemos ido contando en el programa. Pues, efectivamente, dentro de la escasa cobertura que se puede encontrar, la línea general de la prensa europea es bastante justificadora de la operación militar lanzada por Azerbaiyán en uno u otro grado, digamos. De hecho, lo primero que llama la atención es que es muy difícil encontrar hoy en la prensa occidental el nombre de Aliyev, el presidente de Azerbaiyán, que es el país agresor. Es más, se habla mucho más hoy de Pashinyán, el primer ministro armenio, y de las decisiones de su gobierno sobre su relación con Rusia y con Occidente que lo que se habla de Azerbaiyán y de Aliyev. Esto ya da bastantes pistas. Ya, es que se imaginan la cantidad de semblanzas que habría hoy en la prensa occidental sobre Aliyev si se quisiera generar un relato beligerante hacia su figura y su gobierno. Claro, yo me lo imagino, desde luego. Habría cientos de informaciones sobre el malvado Aliyev, el tirano, el dictador, el loco sanguinario que bombardea niños, que bloquea y mata de hambre a una región entera y que quiere hacer una limpieza étnica. Pero nada, casi ni se menciona el nombre de Aliyev. De hecho, se dice Bakú. Cuando se habla de Azerbaiyán, se dice Bakú. En ningún momento se menciona a su líder. ¿Por qué será? Eso, lo primero. Y veamos ahora algunas de las piezas que sí que hay. Euronews, por ejemplo, compra absolutamente el lenguaje empleado por el gobierno de Azerbaiyán para justificar sus ataques. Titular de Euronews, combates en el enclave armenio de Nagorno-Karabaj en Armenia. Ya simplemente que se llame combates a los bombardeos de un ejército regular y profesional sobre una región aislada desde hace meses a la que no llega comida ni medicinas y que está defendida por unas milicias, señala un poco ya por dónde va la cosa. Continúa Euronews. Bakú lanzó una operación antiterrorista tras la explosión de dos minas que mataron a seis azerbaiyanos. Operación antiterrorista, vamos. Que el lenguaje que compran está claramente en sintonía con el relato del gobierno de Azerbaiyán para justificar sus ataques. Efectivamente. Además, se nombra esta región como región separatista. Lo escuchábamos al principio también, al principio del programa, en el primer vídeo que poníamos, que es un término claramente negativo hacia esa región. Bueno, esta de Euronews es la pieza más alineada con la posición de Azerbaiyán y a partir de ahí muchas de las piezas que hay en la prensa española, aunque sin llegar a comprar tan claramente el relato Aceri, es justo decirlo, básicamente culpan de los bombardeos de Azerbaiyán a todo el mundo menos al agresor, que es Azerbaiyán, el socio fiable que nos vende gas. Spoiler, la culpa es de Rusia por dejar tirada Armenia, la culpa es de Armenia por haber confiado en Rusia e incluso la culpa es de Lenin y de los bolcheviques. Fijaos, vamos a tomar tres piezas como muestra. La primera la ha publicado El Español. Dice el periódico de Pedro Jota que tras embarcarse en una guerra con Ucrania que le ha dejado sin reservas y que ha obligado a movilizar a todo su ejército para una sola causa, Rusia ha perdido repentinamente el interés en garantizar la paz en el corredor de la Chin en manos Aceríes desde hace tres meses, dejando a un lado su compromiso de proteger a los armenios que han quedado en tierra de nadie. En cambio, dice el español, la propaganda rusa, siempre al quite, se empeña en culpar a Occidente, no solo por su pasividad, sino por su supuesto papel como instigador del conflicto. El español habla también del absentismo ruso en la Chin, un cambio de rumbo que en la práctica ha dejado Armenia entre la espada y la pared y concluye que, en cualquier caso, el ataque a Aceríes simboliza el fracaso de la Pax rusa sobre su entorno. En guerra con Ucrania, en disputa con Turquía por el comercio de grano a lo largo del Mar Negro y ausente en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, Rusia condena a la zona a la ley del más fuerte. Por mucho que intente culpar a europeos y estadounidenses de lo que pueda suceder en los próximos días, lo cierto es que fue Moscú quien asumió en 2020 la responsabilidad de proteger Carabás y a sus ciudadanos. Su negativo a hacerlo pesará siempre sobre su conciencia en caso de que el conflicto pase a mayores. Hombre, la verdad es que tiene su ironía que el español identifique explícitamente que la propaganda rusa se empeña en culpar a Occidente mientras su propia propaganda culpa a Rusia de unos bombardeos llevados a cabo por un aliado de la Unión Europea. Que, ojo, Rusia efectivamente tiene un papel en lo que está pasando ahora. Pero, en fin, culpar de los bombardeos lanzados por Azerbaiyán, que es tu aliado, a todo el mundo, menos Azerbaiyán, pues un poquito de propaganda el periódico de Pedro J. hace, carner de periodista. Claro, no, es que es como, no sé, como si le das una paliza a alguien y dices que la culpa no es tuya, es de su amigo que no lo defendió, no lo protegió. Ah, bueno. La segunda pieza que os comento es la que ha publicado el periódico de España, que es probablemente el diario español que en los últimos meses ha demostrado estar más alineado con la propaganda de Washington y Bruselas. Podría llamarse el periódico de Washington en vez del periódico de España. El diario preferido de Borrell, podríamos decir. El del amigo Marginal. En vez de The Guardian podría llamarse The Guardian. The Guardian. El cardín. Bueno, dice el periódico de España. La incapacidad de Rusia para evitar el choque en el Alto Carabás echa Armenia en brazos de Occidente. Este es el titular del periódico. Traducción libre. La culpa de que un socio de la UE bombarde un territorio es de Rusia porque bajó los brazos. Ya no son garantía de seguridad para Armenia. Ahora esto es nuestro, amigos. Pero es que, claro, los están echando en nuestros brazos. ¿Qué queréis que hagamos? Suena casi a celebración, por lo que se ve como una ampliación del jardín. Un nuevo parterre para que riegue Borrell. Pero es que nos obligan a ampliar el jardín. Lo echan en nuestros brazos. A mí esto de los están empujando en nuestros brazos me suena un poco a aquello de el jugador del equipo rival le pegó con la nariz en el codo al jugador del Real Madrid. Porque es como... Es Rusia que los empujó hacia nosotros. Entonces, al final de tanto ser empujados hacia nosotros, pues estos armenios han acabado golpeando con su cabeza las bombas de Azerbaiyán. Bueno, por algo el periódico de España es el periódico de nuestro amigo Marginedas. Pero cuéntanos esto de Lenin. O sea, es como... ¿Qué tiene que ver Lenin en todo esto? ¿También esto es culpa de Lenin? Pues, veréis. Pieza de la BBC. Dice... En el fondo de todo está una división territorial de fronteras que fueron establecidas en tiempos de la Unión Soviética. Sería un complejo entramado territorial que críticos han definido como una especie de divide y vencerás que hasta hoy repercute en varios estados de la región. Este entramado de fronteras ha influido en varios conflictos étnico-políticos ocurridos tras la desintegración de la URSS. Pues, hombre, algo de eso que dice la BBC habrá. Y es interesante para entender el fondo del asunto. Pero, hombre, echar la culpa a los bolcheviques de que nuestro socio fiable azerbaián bombardea un territorio... En fin, canta un poquito, ¿no? Y eso sí que sería también escribir con caracteres cirílicos, ¿no? Como decía aquel. Aquel. Porque es lo mismo que dice Putin, que justificó su propia invasión de Ucrania echándole la culpa a Lenin y a los bolcheviques. Al final, amigas y amigos, todo es culpa de Lenin y de Canal Red. En el fondo, es que si hay algo que les une a todos, a la jungla y al jardín, a Putin y a la BBC, sabéis que es el anticomunismo. Gracias, Manu. La guerra no es emocionante ni divertida. No hay ganadores, solo perdedores. No hay guerras buenas, con las siguientes excepciones, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de las Galaxias. Nos acompaña Alejandro López de Descifrando la Guerra. Muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Un placer estar de vuelta. Te quiero preguntar, digamos, por las últimas noticias. Parecería que esto ha quedado resuelto, ¿no? ¿O, por el contrario, quedan todavía muchas cartas que jugar y muchas cosas por hacer y decir? Bueno, la verdad es que depende de lo que se vaya a acordar. En principio, esperamos la disolución de la República de Artsakh, no reconocida por ningún Estado, como habéis comentado, pero quedan contenciosos con Armenia. Lo primero que ha dicho Azerbaiyán es que quiere firmar un acuerdo de paz. Ya es verdad que han estado negociando durante muchos meses en Estados Unidos y en Europa también con Rusia, ¿no? Para un posible arreglo político entre Armenia y Azerbaiyán. Pero es que este conflicto Armenia lo ha dejado completamente de lado. Ha dicho que no tiene nada que ver con ellos, dejando a las autoridades de Karabakh, de esa República de Artsakh, solas directamente ante Azerbaiyán. Con lo cual, la rendición ha sido su única opción, ya que Rusia ha demostrado, como habéis comentado también, ser un socio no fiable para este gobierno armenio, dada su distancia, lo que queda por negociar, lo tendrá que negociar Armenia. Si se disuelve esta entidad en Karabakh, es una cosa que Mikol Pasiñán ha estado todo el año diciendo que a lo mejor tienen que renunciar a Nagorno-Karabakh a cambio de la paz para el territorio soberano armenio. Es decir, que no haya más reclamos por parte de Azerbaiyán sobre Armenia. ¿Qué es lo que pasa realmente? Lo que pasa es que Azerbaiyán no solo quiere esto, pero ha aprovechado esa superioridad, esa excelente diplomacia que ha desarrollado con Estados Unidos, con Rusia, dadas sus circunstancias en Ucrania y con la Unión Europea, convirtiéndose en un socio clave para poder hacer esta operación, que como decís, ha llamado antiterrorista, sin que haya ningún tipo de consecuencias. Pero Armenia todavía tiene que reconocer que no hay ningún reclamo sobre Karabakh ni lo va a haber en el futuro y Azerbaiyán utilizará esta carta para ir a las negociaciones con Armenia sin tener que hablar de Karabakh, directamente a hablar de lo que es el territorio soberano armenio. Tienen todavía que formalizar su frontera ya que esa nueva línea de control, aunque está en los mapas, no ha existido desde la Primera Guerra de Nagorno-Karabakh y desde el periodo soviético. El corredor de Zanguezur, del que ha hablado Ina, me parece, creo que es lo más importante que queda por negociar porque cuando se ha dado esta operación, esta intervención armada, nos planteábamos si se quedaría solo en Karabakh o si atreverían, ahora que tienen posibilidades regionales, a ir a por la región de Sionik, en Armenia, que es donde se podría establecer ese corredor. No se han atrevido por el momento, pero si las cosas siguen siendo tan favorables para Azerbaiyán, esto no ha terminado. Sino que podrían ir hacia esa región. Pero un detalle, la respuesta regional contenida de los europeos, los occidentales en general y de Rusia, podría no quedar contenida si Irán decide intervenir en Azerbaiyán porque han declarado que ellos no van a tolerar la pérdida de su corredor con Armenia. Alejandro, muchas gracias por atender una vez más aquí a la base. Yo te quería preguntar si se puede entender el conflicto histórico en Nagorno-Karabakh como una guerra proxy o si es exclusivamente un conflicto étnico en relación a lo último que estabas comentando también. Bueno, todas estas guerras últimamente corren el riesgo de convertirse en proxy si algún país intenta capitalizar los intereses, pero en esta concretamente estamos viendo cómo están huyendo los europeos, los occidentales en general, Estados Unidos, que Estados Unidos ha estado haciendo ejercicios y tenía tropas en el terreno estos días en Armenia y aún así no ha habido ningún tipo de respuesta. No hay ningún interés. El único interés que hay es en contrapesar la influencia rusa en Armenia, en ganar peso en Armenia por quitarle un aliado a Rusia, pero no porque se vaya a defender Armenia. No hay ninguna pretensión de meter Armenia en la OTAN y mucho menos con Turquía en esta ocasión, pero dentro de las élites armenias sí que se ha intentado dar un giro antirruso. No se ha llegado a consolidar, pero ya no son las mismas relaciones que había antes. La guerra proxy, como mucho, se podría haber dado entre actores regionales, ya que Rusia era hasta a otras cosas y Azerbaiyán quería lanzarla cuanto antes, no esperar a que Rusia pudiera volver a prestar atención al Cáucaso. Es Turquía la que siempre ha apoyado a Azerbaiyán con armamento, con todo tipo de inteligencia y con todo tipo de servicios, porque hablaba incluso de la frase una misma nación en dos estados, con lo cual si hay algún proxy aquí sería a través de los que impulsan a Azerbaiyán y a Armenia, pero a Armenia no la ha impulsado ni siquiera Irán. He mencionado antes a Irán porque se ha dado algún tipo de cooperación, pero Irán reconoce la integridad territorial de Azerbaiyán como todo el mundo y no se ha metido en esta guerra. El único motivo por el cual podría haber una guerra proxy es porque Israel también se está metiendo en Azerbaiyán con una cooperación militar enorme en estos últimos años. Desde la Segunda Guerra en Nagorno-Karabakh hasta ahora se ha convertido en algo casi estratégico y podría llegar a ser un conflicto proxy si Irán tuviera que entrar a defender su frontera con Armenia e Israel y Turquía siguen apoyando masivamente, sobre todo Turquía, a Azerbaiyán en contra de otros países, en este caso Irán y Armenia. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, he intentado explicar a lo largo del programa los motivos que yo encontraba en el hecho de que hoy la prensa europea digamos que pase muy de puntillas sobre estos bombardeos o no cargue en absoluto las tintas o incluso compre el relato de la operación antiterrorista, de la región separatista, etcétera, pero bueno, te quería preguntar por esto, por los motivos que puede tener la prensa europea para ponerse un poco de perfil frente a este ataque militar. Bueno, a mí me llama la atención, Manu, ¿cómo se ha normalizado el discurso de la moral que mueve las dinámicas geopolíticas en el mundo cuando no ha funcionado así nunca? La moral ha funcionado como una parte del discurso que se utiliza en la geopolítica en algunos sectores estadounidenses del Partido Demócrata primordialmente y en Europa Occidental, pero en general no es la que mueve las dinámicas, lo estamos viendo en todos los conflictos, pero si se ha normalizado en un conflicto como el de Ucrania, lo digo directamente, es que Rusia ha hablado de operación militar especial para invadir Ucrania, Ucrania ha hablado de operación antiterrorista para cuando lanzó su operación en el Donbass y ahora vemos a Azerbaiyán lanzando una operación antiterrorista sobre una región que no es que sea separatista, es que directamente era independiente de facto, que lleva siendo un país muchos años no reconocido evidentemente por nadie ni por el derecho internacional, pero nos demuestra que ni el derecho internacional ni la mediación ni siquiera la moral son capaces de explicar las dinámicas que se mueven en el mundo y lo hacen los intereses de las potencias y que la Unión Europea lo está demostrando muy claramente habiendo convertido a Azerbaiyán que no es ejemplo de democracia liberal, tiene otro tipo de regímenes, en su socio primordial en la región y que tiene sentido haberlo hecho porque tu objetivo de fondo no es luchar apoyando la democracia en Ucrania frente a la autocracia en Rusia sino una guerra proxy frente a Rusia y hay que debilitar a Rusia y para eso apuestas por quien sea y no me hace falta irme a Azerbaiyán cuando se apuesta por Catar o se apuesta por tantos países en el mundo con tal de diversificarte de Rusia evidentemente estás saltándote tu propio relato y ese relato tiene muy pocas salidas en el caso de este conflicto pues más aún si se está normalizando la intervención de Azerbaiyán lo más interesante va a ser en el momento en el que Azerbaiyán se plante frente a Armenia veremos a ver qué estrategia utiliza para presionar por la región del sur de la que he estado hablando si se hará algo se dirá algo porque yo he visto poco movimiento solo Francia y por otros motivos de rivalidad con Turquía se ha movido hacia la ONU hacia el Consejo de Seguridad para intentar sancionar a Azerbaiyán y algunos eurodiputados muy contados han propuesto al Consejo Europeo sanciones pero poco más hemos visto y desde luego si se compara con otros casos la legalidad internacional brilla por su ausencia solo hay que comparar la reacción ante una independencia unilateral como la de Kosovo y otra como la de Crimea ¿Qué tal Alejandro? Muchas gracias por estar aquí retomando todo este tema que ya has estado comentando el corredor de Sanque Sur en tu opinión ustedes que siguen descifrando el conflicto desde hace tiempo ¿cuál es el riesgo de un conflicto mayor en Cáucaso? porque entiendo que si Azerbaiyán intenta invadir Armenia ya el territorio internacionalmente reconocido pues tenemos a Turquía a Irán a Rusia en el ajo y estamos abriendo aquí un nuevo frente tremendísimo ¿ustedes han hablado o han hecho algún tipo de conjetura sobre lo que puede pasar? Bueno el polvorín de Oriente Medio siempre lo hemos seguido muy de cerca porque tiene varias zonas por las que puede salir hay una rivalidad enorme entre Israel e Irán que se ha amenazado de guerra varias veces el Cáucaso es uno de los posibles escenarios hemos hablado muchas veces de cómo esto podría escalar también en Irak fácilmente en Líbano o con la propia dinámica palestina pero ahora mismo el tema de Azerbaiyán y Armenia yo lo circunscribo mucho a cuestiones locales la respuesta de Irán va más en relación con el deterioro enorme que ha sufrido su relación con Azerbaiyán estos años ha habido muchos episodios de violencia de tensión de amenazas pero concretamente por la frontera con Armenia yo tengo mis dudas de que Armenia pueda permitirse un nuevo conflicto con Azerbaiyán y antes de eso o se acude a una nueva alianza geopolítica ya sea volcarse en Rusia buscar un nuevo socio normalizar las relaciones con Turquía dar presencia a Estados Unidos o es muy complicado que se pueda ganar esa guerra porque si se implica Irán probablemente se implique Turquía yo aquí no puedo ver el futuro evidentemente pero son riesgos son riesgos que están ahí son riesgos reales entonces el corredor de sangre sur va a ser una de las una de las claves que habrá que tener bien vigiladas durante este proceso de paz pero bueno mediáticamente no ha movido mucho interés hasta ahora y habrá que echarle un ojo importante porque las guerras proxys en la región mueven muchas más dinámicas de las que parece Alejandro López te ha descifrado la guerra muchísimas gracias por atender a la base llegamos al final hoy terminamos con un grupo alemán me van a disculpar la pronunciación Einsturzende Neubauten que tienen un tema que se llama Nagorno-Karabach nos vemos mañana nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!